Hola, buenas familia. Hola familia, buenas. Pues venimos hoy miércoles. Estamos aquí. Estamos el miércoles todavía. Lo que pasa es que ayer cuando subí el vídeo, lo subí y me puso error cuando ya llevaba rato y rato ahí subiéndose. Y luego lo volví otra vez a hacer y se subió bien, pero se ha subido tarde. Entonces las que lo han visto que dice que era tarde y eso es por eso. Y luego tuve que actualizar el... Espera. Mirad, mirad qué hermosuras. Tuve que actualizar la tablet porque se saltaba todo el rato. Entonces lo hice de fábrica, digamos. Y tuve que borrar todo, poner los... O sea, luego descargarme todo. El Facebook, todo me lo tuve que poner otra vez. Cosa que ya no le sale, que se corta la grabación. Ya no me sale la anuncia y se corta. Eso, el bicho que estaba para ahí dentro... Ha volado. Y ahora pues esta mañana hemos ido a comprar alguna cosa en H&M y en Primar. Y en Primar. Vale. Y os lo voy a enseñar. Y así, a ver H&M aquí. Os enseño primero lo de H&M. Susjeta el pico. Esto, mira, a ver. Lo que el viento se llevó. Mira, primero os enseño que esto se lo cogimos para el... Para el chico. Para el chico. ¿Eh? O patalón corto. Bien, bien. Se lo ha probado y le queda muy bien. Ahora sí. Porque tiene una pierna acá, vamos. Valía... Como ahí las ponen... Valía 19,99 y estaba a 9,99. Y es la talla XL. Esto de H&M, ¿vale? A ver, esto, uno. Ah, mira, mira, cómo están por ahí. Ahí vienen de adelante. El Tob y la... Luego para estos días... Sí. Vale, pues me cogí vestidos... Mira, échate un poquito hacia atrás para que lo vean un poquito entero, cariño, porque si no, no... Es verde. Vale, aquí va la cintura que lleva goma. A ver, ¿por dónde me pilla? Por debajo de la rodilla, porque soy pequeñica, ¿vale? Y por detrás... Pues lleva aquí... Claro, que le he dicho yo de grabarla y eso... Dice, no, o sea, tú también, digo, pues a la vuelva a salir yo también, bueno. Vale. Entonces tiene aquí como... Son unas hojas. Vale, pero me gustó. Y esto no está de rebaja ni de nada, nada. Es la talla M, ¿vale? Y me costó 24,99. Me ha gustado, sí, que ha sido hoy. Sí, hoy ha sido, claro. Es que me gustó, es decir, al pasado, como si hubiera sido ayer o no. No, no, ha sido hoy, ha sido hoy. Claro. Pues ese uno. Ese uno, hundido. Este otro azul, es igual que ese, pero... Parecido, parecido. No, vio, lo lleva la misma, la goma aquí en la cintura. Sí, pero muy bonito también. Vale. Es así fresquito. Mira, ponte hacia atrás tú, cariño. Ponte hacia atrás que te veas. Y yo lo pongo así, ¿vale? Si no hago nada. No, pero bueno. Bueno, lo veis, ¿no? ¿Eh? Lo veis así, ¿eh? ¡Olé, qué bonito! Que cuando me lo vaya poniendo, me lo... Me grabará Julián y me lo... Se lo iré viendo. ¡Oh! Mira si se ve la palmera al final del túnel. ¿Vale? Va lo mismo, por debajo de la rodilla, ¿vale? Pero es así una tela muy fresquica. ¿Vale? Y este igual, o sea, el mismo precio. Lo que pasa es que este, ese era otra talla. No lo sé, cariño. Hay más pilla. Ese es la M y este la L. O sea, que este me irá más grande. Igual he metido la pata. Este te lo ha probado también, ¿no? Y este también, creo que sí. Pues eso, pues te quedaban ni los dos. Claro. Pues bueno, este es la L, ¿vale? Pero según el fabricante, porque no son igual, ¿eh? Que sí, mira. Lleva por detrás, míralo, cariño. Lleva por detrás, lo mismo. Pero fijaos. Espera, vamos a descifrarlo. Ah, no, no es igual. ¿Veis cómo no es igual? Si es que... Será distinto el fabricante, te digo, ya lo vamos. Sí, es que lleva... Menos mal, ¿eh? Lleva botones. O sea, me da cuenta que una vez me da la razón, ¿eh? Pero es que lleva esto de aquí en la espalda, esto de aquí que va cosidico, en los dos vestidos. Pues si te lo ha probado. Y la goma también. Entonces, claro, yo lo he visto y me ha parecido igual. Bueno, pues eso se ha cogido, ¿eh? Entonces, le voy a dar luego un agua, porque está arrugado, y hay que plancharlo. Sí. Mira. Bien. No sé cuándo le pondré mañana, para cuando salga luego del hospital. Ahí, este es más bonito. Y este otro, que este según pone en el tique, porque yo ponía vestido de lazante, para dar... Para dar... Bueno, ahora os lo voy a descifrar. Pone el pantalón, ya está. Azul turquesa, azul y negro. Que este se entiende que es negro. Sí, de color, de color, es muy bonitoso. Pone lactancia. ¿Vale? Se entiende que es para dar de mamar, pero yo no voy a dar de mamar. ¿Sabes? Yo voy solo a que me arreglen el brazo. O sea, no se os asusten, sí. ¿Ves? Lleva... Le queda muy bonito, ¿eh? Se lo ha probado. Lleva esto debajo. Es muy parecido a este, para que os hagáis una idea. ¡Ah! Que se transparenta ahí. Se transparenta un poco algo. Pero bueno, no pasa nada. Todas tenemos lo mismo. Mira. Lleva esto aquí en la manguita. ¿Vale? Las dos manguitas. Y luego es todo recto, recto, recto. Este es más largo, ¿vale? Pero es muy difícil enseñarlo. Pero cuando me lo ponga... Espérselo, enséñalo. Mira. Bueno, enséñalo. ¿Lo veis, no? No lo estire mucho de arriba. No, no, no. Ahí. ¿Ves? Lleva esto. Esto aquí. Y aquí abajo lleva... ¿Ves? Un trozo de... De tela para que no se te vea nada en el cuece. Eso. Bueno. Pues muy bonito. Aquí está. Muy mal. Este era más caro, ¿vale? Pero dice que lo habían devuelto por la... Por la web. Tienda web online. Online. Este valía 29,99. Esto dice que es porque lo habían devuelto por el... Por la página web. O web o guay. ¿Cómo se diga? Ah, ese. ¿Me habéis entendido? Ya está. Yo no, pero me da igual. Pero este me lo ha dejado rebajado porque le dijo Julián que estaba... Que el precio estaba mal. Que allí donde lo cogimos no ponía. Ponía 5 euros. Que ponían las prendas a 5 euros. Todas. Y luego hemos ido y no salía ese precio. Que la gente lo mueve, dice. Que digo, también es casualidad que todas que hemos cogido las ha salido movido. La gente. Que es que van a engañar a la gente. A ver. A ver cómo lo enseño. A ver, pongo la mano por detrás. Espera, Tania. Bueno, algo necesito oscuro. No, porque si es oscuro, pues el polo... Eso no transparenta, Tania. Ay, si un día me la has caso. Si me la hace caso, pero aún no muchas veces. Mira, azul turquesa 24,99. Oye, que guay. El otro 24,99. La guerrera. Y este me... ¿Qué costaba? 29,99. Me lo ha dejado en 14,99. ¿Vale? Como dice Julián. Si no digo nada, ahí me lo cobran a 29,99. Pero, 14,99. Entonces, está bien. Porque es más... Queda muy bonito puesto. De todas maneras, me los veréis puestos. Porque es que no tengo mucha gana de probármelo ni nada. Entonces, he dicho, pues ya está. Pues así. Ah, que ahora os voy a decir que falta más. Que os tengo que enseñar más. Esto es lo que es de H&M. Ahora, vamos con Primar. Bueno, H&M me ha dado la bolsa y a ver si me la ha cobrado. Ahora lo voy a descifrar porque no nos ha dicho nada. O sea que no. ¿Ves? Aquí no... H&M no te cobra la bolsa. ¿Dónde está la perrita, Robi? ¿Dónde está la perrita? ¿Dónde está Sena? ¿La has visto? Dímelo, ¿dónde está Sena? ¿Dónde está Sena? A ver. Ahora, a ver si está cobrada la bolsa. Tampoco. O sea que aquí en Zaragoza, ni Primar ni H&M cobran las bolsas. ¿Vale? No la veo, cariño. ¿Debajo de la mesa estará? No lo sé. Bueno, que vamos a buscar la Sena y ahora volvemos, familia. Hasta ahora. Bueno, familia. Que estaba... Está al fresco, la Sena. Tenemos la mesa de centro que es de cristal. Y debajo tiene otra balda de cristal. Allí está tumbadica al fresco. Es patarrá. Toda espatarrá. Y como está el mantelillo así por encima... No la ha visto. ...pues ahí no se ve. Y ahí está toda espatarrá al fresco. ¿Será bicho? Ay, va a decir dónde tengo la ropa. Ah. La había perdido. Hola, ¿qué tal estáis? Hace mucho que no nos veíamos. Bueno, que no me ponía aquí. Ahí, qué nervios, por Dios. A ver. Sí, pero así tengo yo la voz de así como ronca. Pero bueno, esos son los nervios. Vale, cariño. Mira, está nerviosico también el Tommy. Como ha venido en la Sena. Bueno, esto hay gente que no le gusta enseñarlo. Pero como yo digo, todo el mundo usamos bragas, ¿no? Pues me he cogido que venían tres, una negra y blanca. Vale, 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 vale. Vale, negra, blanca y gris. Vale, ya está. ¡Ole, machote! Vale. A ver, que desciframos aquí lo que son las bragas. Es complicado. A ver, esto 12. 6 euros. Vale, creo que es eso. Muy bien. Muy bien. Vale. A ver, aquí donde... Por ahí ponía a... Esligo, no sé qué. A 6. 6 euros. Tomás, querés... No, 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 no. A ver, sujeta esto. Luego, me he cogido... Esta camisa... Muy bonita también, ¿eh? Muy bonita. ¿Qué le enseño? Sí, cariño. Así por lo menos justifico el salido también. A ver, esto a mí no me va, ¿eh? A ver, he visto cómo me queda, ¿eh? ¡Ah, qué mola! No, pero la grábola. Ah, qué mola. No, bueno, os la enseño así bien. ¿Ves? Es más la rica de atrás que de atrás. La culera es más... Y... Más cortina de la... Es huevo. Para qué, para ponerlo... Que lo he comprado... He comprado esta faldica. Sí. Que lleva crema llena. La dechete un poco para atrás porque la vean completa, cariño. Sí. Y... Mirad, como conjunta. ¿Lo veis, no? A ver, acerca para que vean el color de las flores. ¿Eh? A la conjunta muy bien se la ha puesto y le quedaba muy bien, ¿eh? La camisa vale 8 euros. Es la talla 42. Y la falda... Mira, la falda a 10 euros, ¿vale? Y es, bueno, aquí en grande. 10 euros la talla 40. Del... 40 del... Fábrica este que sea. Es de esto de... Poli este, ¿vale? Y es de esa, sí. Sí, que lleva... Está bien, ¿vale? Ay, qué calor. Y digo, pues así para ir más arreglada también. Y con la blusa me podré... Aunque lleve el brazo un poco más, me podré vestir. Hombre, si entiendes que para yo era mejor los dolores, será otra cosa. ¿Vale? Sí, no sé cuál ha sido antes y una cosa o otra. El antes y el después, ¿sabes? Es que está remozando todo, ¿eh? Es una bata, ¿vale? Con unos corazones. Estoy yendo corazones. Y como me ha gustado, dice, Julián, pues cógetela. Dice que si luego allí te hace falta, porque claro. Claro. Si hace fresquico o lo que sea, pues igual me hace falta. Bueno, bien atada, pero la voy a desatar. La voy a desatar, familia. ¿Ves? Entonces va cruzadica. Es muy complicado enseñarlo. Claro, es que si hubiera salido grabando yo, pues me hubiera echado hacia atrás. ¿Vale? Luego, le atas. Mira que tienes el otro vídeo abajo, Cari. Sí. Le atas el cinturón y por dentro lleva también para... Sí. Para sujetártelo al lado, ¿vale? Y luego a cruzarla. Vale. Pero es un tacto así muy... Me ha gustado. ¿Ves? Y digo, pues ya está. Porque claro, la bata que tengo yo aquí es muy gorda en casa. Y así, esta es más finica, más finica. Es una bata de invierno. Sí. Sí. Y ahora, ¿cómo compré? Ves? Lleva dos bolsillos, por si quieres meter el pañuelo o lo que te apeteca. Mira que lo tienes de traje ahí. Se ha puesto en el suelo el Tobí, ¿verdad, cariño? Lleva unos pedazos de cordeles. Soy muy chiquitica yo. ¿Sacas ahí que tal a tala de corto o de largo? Bueno, la bata no he dicho el precio. Tenga, a ver, que tengo el tique aquí. Sí, pero que es muy difícil que el tique me ha liado antes. Creo que no hubiera ningún descuento ni nada. No, no pone. Vale. 12 euros. Y esta era la talla 38,40. Vale. Aquí. Sí, creo que lo veréis. La 38,40. O sea, os habéis dado cuenta que la 39 no está, ¿eh? 38,40. La 39... La que gaste la 39 no la va a tener. No, no la va a tener. Luego cogí esto, esto sin probar, me imagino que me valdrá, ¿vale? Pero como son camisoles de esto, ¿cómo llaman? Babis de estos para estar por casa. Son para estar por casa. Para no así, para que esté fresita. Así estaré fresca. A ver, pone las letras. Si te alejas, no leen las letras. Ahí. ¿Vale? El que sepa lo que pone, porque yo no lo quiero. Si quiere decirse una concha, que se lo diga. Eso. Viene acá, ya que eso está. Esto es... Va cosido, ¿vale? Esto está hecho con hilo cosido, las letras. O sea, que es muy bonito. Es así, no es... Y luego lleva... No es pintura ni nada. ¿Ves? Lleva brillico en las estrellas. Y aquí la... La concha. Y la estrella del mar. Es muy bonito. O sea, que es para ir a la playa, ¿sabéis? Y ya falta menos. Pero yo me lo he cogido para estar aquí, en casa, ¿vale? Esto no ha traído otra pegatina. O sea, que vale nueve y vale nueve. La etiqueta es más alta también, ¿eh? Nueve. Y esta es... Sí. Se ha para guardarla, mira. Qué bonita, curiosa, ¿eh? La etiqueta es muy curiosa. Sí, sí. Se ha para guardarla. Ay, qué tío. Bueno, esta es la L, ¿vale? Sí, sí, sí. Ay, ay. Es que no lo vais a poder ver porque es todo brillante. Sí, cariño, que lo veis. Ahí. Vale. Ahí está. Bueno, ya está. Yo creo que sí que lo veis. A mí también, ¿eh? Os fijáis, también me brilla la barbilla que me tengo a fijar mañana. Para ir curiosillos al hospital. A acompañar a Conchi. Luego me he cogido dos... Mira, dos iguales, ¿vale? La talla... Bueno, iguales no. La talla M... Bueno, voy a enseñar de uno en uno, ¿vale? La talla M, sí. A ver, son lo mismo. Son de estos vestidicos de estar por casa o camisones. Hay quien le dice camisones. Pero no te retires tanto. Pero para enseñar primero lo de adelante... Ah, como lo de alicante, vamos. Cariño, cariño. ¿Lo veis? Pero es que la que no veo soy yo para decir lo que voy enseñando, cariño. Es que no sé si lleva bolsillo. Yo es que me directo haciendo eso, cariño. Pues luego te lo dejo y sigues divirtiéndote. No, porque ya no me van a ver ellas. Claro, pero si te escondes así, no enseñas nada. No, que iba a decir... Ah, como Coco. Ahora no os veis. Ahora sí nos veis. Ahora no os veis. Vale. Entonces es largo y co... Vale. Y lleva... Pues son puntos. Topicos. Pero para estar por aquí, por casa... Pues bien. Por aquí. Pues vale. Y así, pues ya lo tengo. Y este he dicho el precio, me parece que antes. Pero de todas maneras lo voy a ver. No, no lo sé. Me parece que no lo daría. Ahora os lo digo. Está aquí la pegatina. 6 euros. ¿Vale? La talla lo mismo pone. Pone la M aquí arriba. ¿Vale? Porque pone la M. Pero pone 38, 40. Y esta otra... La que tengáis la 30 de vino... No está. ¿Ves? Esta es la M. También. Que lo pone ahí. Se ve mejor. ¿Vale? Lleva el bolsillico también. Ay, calla, que se me ha ido. Se me ha desviado. ¿Qué te veía que está por ahí? Ves. ¿Qué te veía que está por ahí? ¿Ves? Va, va. Tú para ti. Así. ¿Vale? ¿Vale? Y es larguico. Pero... Me ha gustado y dice... Julián, pues cógete. Había de más colores, pero solo he cogido estos. Y eso. Y ahora creo que lo que queda son calcetines. ¿Vale? Calcetines, pero no para mí. Porque yo no necesito calcetines. Ah, bueno. Para mí hay algo más. Pero a ti te lo has enseñado, Karina. Luego lo enseño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto todo de ahí? Ah, también. Claro. Esto vale... Son pañuelos machocaos. Ya sabéis que... Siempre que vas a pagar encuentras algo que te gusta. Vienen uno, dos, tres, cuatro. Me ha dicho que eran pañuelos. Y digo, pues mira, para llevarlos, ¿sabes? Ahí en el bolso que muestre hechitos. ¿Ves? Pañuelos normales. Pañuelos normalicos. Y luego puedes meter... Claro, con la funda. Y luego puedes meter aquí lo que te dé la gana. Correcto. Pues vienen... Cinco paquetes. Cuatro. Cuatro paquetes. A ver. Tres. Y este cuatro. ¿Vale? Ahí, ¿no? A... Un euro. Esto es más el capricho. Mientras esperas. Es lo que pasa cuando estás allí, que estás esperando. Y esto pone el precio también en el... Mira, he cogido... De estos hemos comprado dos. ¿Vale? Uno pa... 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 Pa el trabajo. Porque nos ha dicho el chico... Mamá, cógeme calcetines. ¿De a vitro? Sí, sí, lo más... Entonces hemos cogido calcetines. ¿Vale? Estos están a... A cuatro euros. Son iguales. ¿Vale? Son de estos tobilleros. Y vienen tres... Y vienen tres... Tres pares a cuatro... Cuatro euros. Viene este... Así rayicas. Este otro... En naranja. Y como a nuestro hijo le encanta... El color así naranja. Y además tiene un chanda en gris y naranjica. Y la camiseta naranja de este naranja. Digo por si lo cojo también iguales a los dos y ya está. Y este otro, ¿vale? O sea que vienen dos iguales como este y uno de estos naranjica. Entonces Alberto y yo luego le dijimos los colores. Este me gusta a mí. A lo mejor dice... Pues estos de aquí a mí no me gustan. Los doy para ti. Yo me cojo dos de estos. No, porque cuando lava conche los tiendes... Luego me arbolío porque gastan el 44, 45 los dos. Entonces un poco así. Ahora de esto ya no hay repes. Eso no. ¿Vale? Esto ya los he cogido a seis euros. ¿Vale? Y vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco pares. Además seguro que lo ponen. Sí. ¿Ves? Pero si no lo has dicho ya. Del 39 al 45. El 39 tendrá la tela muy suelta y el 45 más ajustado. No, a ver, es cariño. Sí, el 45 sí. Estos negros. Estos así en gris. Y yo no sé por qué no los hacen... Bueno, vas a calar. El 44, el 44. El 44, el 44. No, no, no. Así, ahí va. Y después te coge calcetines y resulta que dice... Ahí va que lo tengo estirado un poco. Este negro. Unos grises con esto así. Unos blancos. Otro negro y otro gris. Y lo de aquí, pues normalicos. Eso. ¿Vale? Pues son cinco pares. Cuatro... Seis euros. Seis. Sí. Sí. Vale. Estos dos. Ese es solo hay un paquete. De este hay otro paquete que valen cuatro euros. Y son uno, dos, tres, cuatro, otros cinco pares. Estos son iguales, ¿vale? Sí, esos son iguales. Pero digo, cada vez que vas a primar siempre coges calcetines. Yo porque tengo muchos y no me los suelo poner. Porque voy con sandalias o manoletinas. Sí, porque son para este tiempo. Porque para el invierno como... Un poco. Esto voy al aire y corre el círcico. Y ahí va. ¿Qué pasa? De estos... Que lo he hecho mucho de menos ahora el círcico. Mira. Vale. En siete euros. Y son... Cinco pares. ¿Vale? Os trae con la rayica azul. Y la letra esto de aquí también es azul, rojo, el gris, rojo y azul. ¿Vale? Pues ahí el primar es lo que tiene. Que los calcetines están muy bien de precio también. ¿Ves? A cuatro euros estos son tres pares. Te lo pondré así. Tres pares. Pero ves, estos son mejor marca. Si eran mejor marca, mejor calidad. Son más finos. No son gordos como esos. Esos son más gordos. Pero cuando suda el pie con las zapatillas, pues... El papel... Igual no hace calor. El calcetín. Bueno. Son iguales, ¿vale? Los tres pares. Pues así. Estos así corticos. Bien. Pues esto ha sido todo. ¿Vale? Y ahora pues os enseño... 85 euros todos estos. ¿Cómo te lo había dado para que andate? Ah, para que no refleje. Claro. Vale. Es que como no llevaba la gafa yo, pues está bien. Así, cariño. ¿Veis? Así se ve bien. No, sí. Es que se transparenta. No hay etapas, no me tocaremos. Bueno. Es que si no, no se ve, mi amor. Ahí. Así, sí. Es que esto... ¿Vale? Ahí lo veis. Pero es lo que os he estado contando. 12 y 10 han sido... Bueno, los vestidos. Pone Pua, Ligne... Es que mira, estas letras sabe quién sabe. Menos mal que viene ahí en la ropa. ¿Vale? Pero eso. Eso ha sido. Esto ha sido eso. 85 euros. Y... En primal. En primal. Y en H&M... Que es que no se lo había dicho. Enseñárselo sí que se lo enseño. Sí. Mira, todo más cerrado. 74,96. Eso en H&M. Los vestidicos... Y el pantalón. Del Alberto. Perfecto. Pues esto ha sido todo familia. Y... Como yo lo prometido, lo hago. Yo dije que antes de operarme, el día de antes, iba a estar aquí metida al pie del caño. Y mañana, pues seguramente que antes de, grabaremos algo. Y después cuando salga, según como esté el cuerpo. Pero que como me estáis diciendo en los comentarios, que en cuanto sepa cómo estoy y eso, que os lo diga. Ya os lo digo que no os preocupéis que si yo, en cuanto pueda, que esté un poco bien, yo os lo cuento. ¿Vale? Grabo lo que sea y aunque sea subo un minuto o dos, lo que sea, pero os digo, pues mira esto. Y así lo sabéis. Ahora mira, llevo el pelo mojado. Pero es que de otra manera no se puede estar. O sea, a ver, hace hoy un calor que pa' qué. No te iba a decir lo que eso, porque aquí dice, hace un calor que te torras. ¿Eh? O te fríes, o te asas. O te asas. Pues bueno familia, muchas gracias a todas y todos por los ánimos que me estáis dando. A todos, no nombro a nadie porque si nombro a unos quedo mal con otros, porque sois muchísimas. Muchísimas. Quiero dar también mucho ánimo a todas esas personas que están mal también, igual que ellas me lo dan a mí, yo se los doy a ellas. A las personas que están... A todas. A las que están en el hospital, que hay algunas, las que están en la calle, a las que estáis pa' aquí, a las que estáis pa' allá, a eso. Las que están en la residencia y van los familiares a verlos todos los días o casi todos los días cuando pueden, claro. Hay quien puede todos los días, porque yo sé de alguien que sí que va todos los días. Y eso, y que mucho ánimo y que nos veremos mañana, si puede ser, después de que me operen. Bueno, y antes también, porque os enseñaremos la propiedad del hospital. Antes también, sí, porque le digo a Julián, yo prefiero ir con tiempo, aunque me esté por allí dando vueltas, o me beba un poco de agua, porque tengo que ir en ayunas, porque tengo que desayunar esta mañana, o sea, tempranico, y ya no comer nada hasta que me opere. Le digo a Julián, ya me pueden dar buena cena, si no, digo, ya puedes bajar a comprarme un bocata. Porque a mí, el que el brazo no tenga, es que con esta mano puedo comer. Y con la boca también. Entonces, le digo, porque si no, desde el desayuno hasta que no puede ser. Ya os contaremos. Pues bueno, familia, que os queremos, que si es la primera vez que nos ve... Bueno, de todas maneras, dar las gracias que ha habido muchos, muchas, que son nuevas y muchos, ¿vale? Que me dicen que es la primera vez, otras que no os habían atrevido a comentar. Y que, como estoy así, pues para darme ánimos, pues se han atrevido y me comentan. Así que muchas gracias a todas esas que se están animando a comentarme. Y que eso, que si es la primera vez que nos veis y queréis formar parte de esta gran familia, que es una familia ya muy grande y de la mejor, de la mejor que hay en YouTube. ¿Vale? Entonces, eso, suscribiros. En YouTube no, en YouTube. En YouTube. ¡Ah, que no había dicho el chiste, cariño! No sé ni cómo tengo ganas de decirlo, pero bueno. Suscribiros, darle like a este vídeo. Si queréis ver más, pues tengo más vídeos de más cosas. Sí, claro. Y seguiremos haciendo más cosas nuevas. Sobre todo, no os olvidéis si cuando suba, bueno, cuando suba internet el vídeo que he grabado consigo. Yo si no puedo, sí, esperar que os lo digo. Si no puedo contestaros, os voy a dar un like. O sea, el corazoncito ese que sale, como que lo he leído, ¿vale? Si le doy, es que lo he leído. Y luego, cuando grabe un vídeo, pues diré, pues mira, esto que me habéis preguntado, o esto otro, lo contestaré. Eso. ¿Vale? Pero seguramente que no tendré ganas de escribir. Pero de leeros, sí. Para saber que estáis ahí, ¿vale? Ojo al dato, que os quiero ver. Se me escorre, se me escorre un poco la noche. Quiero veros ahí, al cañón. Ahí, quietetica. Mira, las uñas. Pero en la parte de atrás. Me las he cortado anoche. Digo, que vayan creciendo todas a la vez, porque las llevaba todas. En la parte de atrás. Curián también, se les ha cortado. El caño, el otro, la otra semana me las corté. En la parte de atrás del cañón, porque si os ponéis delante, cuando sale la pólvora, esa cantidad. ¿Por qué he dicho al pie de cañón? Por si alguien no se ha enterado. Eso. Yo ya sabéis que estoy siempre a la que, como me dice un compañero, que tengo un humor inglés. Dice, es que macho, tienes un humor inglés que hay que pídate dos veces para cogerte. Digo, pues por eso mismo. Claro. Claro. Bueno, Cora, que ayer me dijo que estaba mal. Sí, estaba un poquito. Mucha fuerza, mucho ánimo. Venga, mucho amor. Os queremos a los dos. Mucho cariño. Si no he llamado, es porque sé que tú estás también mal. Yo hasta ahora, que ahora no sé qué hora es, he estado en la cama. Mira, pues son las nueve y media. Las veintiuna. Pues he estado en la cama hasta hace un ratín. Y porque ha venido la chica a traer a la perra. Pero no estaba yo muy bien. Me dolía todo. Yo no sé si es el tiempo. Y claro que me he salido yo a coger el pan, que eran las siete y media a coger el pan. Le he cogido y después me he sacado al Tobi. Y yo he tenido ganas de nada. Y luego ha venido Patricia con la cena, con la garrera esa allí. Sí que está, el Tobi está donde siempre, en la pared detrás. Oye, no la voy a buscar o sí. Ves a buscarla porque me dicen que la enseñemos también como a Tobi. Pero también está hecha así por aquí la línea. Sí, pero no te preocupes que el Tobi se deja coger. Pues eso, que os iré informando de cómo va la cosa. Se supone que me lo harán mañana por la tarde. ¿Vale? Y al día siguiente te mandan a casa. Si yo estoy en casa, ahora lo tenemos más fácil. Pero como de todas maneras, dice que la habitación es para una persona. Es que estaba durmiendo. ¿Qué tal la ves? Mira. Espera que yo voy a coger. Coja al Tobi. A Tobi, a tirar la petaca. Ven. Mira, familia. Viento, viento. Mira, familia. Ay, madre. Que es muy chiquitina, ¿verdad, cariño? Bueno, me va a poner así. Ay, hay que os sacaré la lengua. Ay, qué cuchina. Mira. ¿Y Tobi qué? ¿La vas a oler hoy o no? Sí, cariño, ves. Despacito. Vamos despacio. Pero es un señor, eh. Es un señor el Tobi. Pero que el Tobi es el rey de la casa. ¿A qué sí Tobi? No, al revés. Tenemos miedo por eso, que lo comenté en el otro vídeo. Pero no, no. Como un señor. Como un caballero. Ay, qué sueño. De cuatro patitas como un caballero. Y esto es eso, que os la iremos enseñando también. Lo que pasa es que, claro, es más chiquitina. Se despierta y quiere jugar. Y va detrás de Tobi. Mira, cuando son pequeños son así. Y después se vuelven así. Como un patito fío. Como el Tobi. Como un patito fío. Después se vuelve un cisne. Mira. Un cisne bonito. ¿Verdad, Tobi? Sí, que soy guapo yo. Mira, los cisnes. Y me ha crecido el pelo otra vez. Hay que cortarlo. Pero como no quiere que... Mira, que si nos vuelve independiente ya, que le bajase. Bueno. Y esta tiene sueñico. Sí, la va a llevar para allá. Llévala al fresquico. Cuando esté más despierta... La va a dejar donde estaba. Porque dice que anoche casi no ha dormido. Le ha costado dormirse. Digo, claro. Digo, si te la llevaste y se había dormido, la espabiló. Y eso que yo cuando se la llevo ya, fue habiendo comido. Porque le echamos leche de esa desnatada con un pienso que le ha dado el veterinario pequeñico. Que la he dejado donde la he cogido así. Y ahí se ha quedado. Claro. Ahí está como feliz. Como le decía a mi padre, donde se está bien, voy a un rato. Claro. Yo le decía, porque ahí ya no lo voy a decir, porque ya se ha marchado para allá. Pero bueno. Luego, pero bueno. Pues bueno. Pero esas cositas que se quedan dentro aquí. Cariño, ¿qué vas a hacer tú? Grabar, ¿verdad, cariño? ¿Cuándo eso? Sí. Para informar. Sí, para informaros. ¿Jubia? Para grabar, graba. Y nos informa. Porque el trípode, el que vino no sirve. No. Bueno, el que vino pequeño no vale. Está el grande. Bueno, que está el móvil ese que compro, que vino con una revista. Que ese lo llevaremos. Que funciona. Ese lo tenemos que llevar. Que está el móvil y tal y... Y funciona, dice Julián. Ese funciona. Que ese es el que os enseñamos a Coray y Jesús. Que está más de 24 horas a ver. Ese es. Pues eso, que me he cortado antes y no he terminado. Que no se ha cortado con el cuchillo ni nada, eh. Que eso, que espero que estés mejor hoy ya, Cora. Que ya sabes que... Que como esto va y viene. Un día estás bien, otro día estás regular. Pero venga. Pero eso. Pero mucho ánimo, mucha fuerza. Y un beso para los dos. Tanto para ti como para Jesús. Y para Lian. O Lili. Lili. Lian. O Lian. Es que se lían las cosas. Que está de vacaciones y sin embargo, aún estando de vacaciones, me manda privados, me comenta y todo para ver cómo estoy. Mañana me va a llamar. Entonces, claro. Es que no estoy haciendo gilipollas ni el tonto. Es que me he subido la pierna como las garcillas. Y luego ha habido más gente que me ha dicho... Ah, la Mari Buitrago también me ha dicho que mañana me va a mandar un privado. O sea, me va a llamar para un WhatsApp para saber cómo estoy y darme ánimos. Aparte de todo el ánimo que me estáis dando, todas y todo. Y las que está en... Y Loli también. En el anonimato. Todas las que están en el anonimato. No le pones... Joder, con la vietro. En las que estáis en el anonimato, ¿cómo estáis? Cuando esté bien, pondré el nombre. Iré poniendo nombre y haré un saludo. O que sea dos vídeos. De solo saludo a toda la gente que me ha habido ayuda. Es lo que decía Conchi, cariño. Que están en el anonimato ni te comentan y eso. Pero en cambio lo siente, pero no lo quieren decir. Pues también... Para eso somos la familia, ¿no? Para eso somos, ¿no? Claro, pero que se... Poco a poco están comentando. Porque ya hay quien ya lo ha dicho que no se atreví. Y le digo que no pasa nada. Tú pon algo, lo que sea. Eh, si es que no muerde. Y os lo digo yo que no muerde. O, ¿cómo estás? O, hola. Digo, para que yo sepa que estás ahí. Entonces a la hora siempre puedes nombrar por mí a esta persona. Me comenta. Y ya, pues os nombro también. Y si no os queréis perderos ningún vídeo que antes estaba vos diciendo. Cuando no sube internet. Que luego ha grabado conchera tablet, el móvil, lo que sea. Y sube. Y para que os avise. Activar. No perdáis a estos dos, a estos tres, a los cuatro, a los que salimos. Ahora ya somos cuatro. Antes dices los tres, ahora cuatro. ¿Vale? Pues solo tenéis que... Activar la campanita. Ole, esta es nueva, ¿eh? Pero que hay gente que está mal. Dice, estamos mal. Pero con Julián siempre nos saca una sonrisa. Dice, saca la escobilla de campana. Yo siempre le he dicho, ¿eh? Que es muy bonito. Calla, que le ha dicho. Hemos visto una maleta. ¡Oh! Pero la moza no sabe el humor de Julián. El inglés, ese es el humor inglés. Entonces, había... Que va tú rico, pero bueno. Pero que el mozo que estaba allí cobrando... Se ha sonreído. Se ha sonreído. Se ha sonreído. Se ha sonreído, pero ella al principio no lo ha cogido. Porque coge y dice, mira, estas maletas... Es que estaba comentándole a una. Dice, esta lleva tres ruedas y... Y esta... Cuatro, no sé qué. Y esta solo tiene dos. Y salta en Julián. Bueno, ¿lleva de repuesto o qué? Lleva alguna de repuesto. Dice, por si se rompe alguna. Se ha quedado así. Se queda así. Y digo, no, es por si pincha. Por si pincha la puede cambiar. Claro, como dice que una lleva dos ruedas. La otra cuatro, tal. Digo, pues igual la de dos no lleva de repuesto. Por si pincha. ¿Ves? Como digo que es así. Que le pillan la tienda. Lo que pasa es que hay algunas que lo cogen y se le hace bien. Pero este siempre le saca una cosa a otra, a algo que dicen. Que me sale así de imprevisto. Es un don que... Le dicen cualquier cosa. Que está a lo mejor cobrando la moza, lo que sea. Y dice, pues esto no sé qué tantos. Y como sea un número que pegue con algo, lo salta. Ah, eso es para decirlo. 15 con 20. 20 conmigo. 15 con 20. Y dice, si en vez de venir con 20, vengo con 19. También puede valer. También vale. También son cosillas así. Así de vez de eso. Hace nada moda. 15 con 20. 20 con 20. O 20 con 20, cada vez dos veces 20 con 20. Y digo, si vengo con 19, ¿no te sirve igual? Y se quedan, al principio se quedan así un poco. Dice, hombre, como son 20. No has dicho que venga con 20, 20 con 20. 20 con 20. Pues si vengo con 19, toma, pues sí que se lo dije a una moza. Lo que pasa es que siempre coincide que cuando lo dice, pilla siempre alguna que le sigue la cosa. No, sí. Normalmente sí. Normalmente son gente muy mala. Pero siempre hay alguna retorcida de estas que se han levantado un poco más. Que estamos de todo en la vía del señor. Pero hasta las que estaban allí comprando, estaban, venga, reírse también con lo de las ruedas de repuesto. Claro, pues si tú alguna bajó la maleta y pinchas, ahí va, ahí va. ¡Tuan, clan, 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 clan! No, pues sí, tío. Oye, va de las ruedas de repuesto. Y ya luego le digo, bueno, si son ruedas que no pinchan, que son un poquillo más caras, pues también valen. Todo ese repertorio se lo casca a la moza porque está enseñando una maleta a otra. Total. Total, ¿eh? Total. Y como decía, no tendrás de repuesto y estaba con los monederos pequeños, digo, estará diciendo el monedero que tiene en el bolsillo para ver si tiene alguno igual que ese. ¿Qué va? Eran las ruedas de la maleta. Bueno. Bueno, familia, que nos vamos, que lo vamos a subir y así nos veis, ¿vale? Y hoy eso, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. ¿Vale? Lo que pasa es que a ver si se sube el miércoles. Eso. Esperemos que sí, ¿vale? Bueno, que si lo veis el jueves, hoy es miércoles, aunque lo veáis mañana. Y mañana, eso, que espero grabar algo para que me veáis. Sí. ¿Vale? Porque se supone que si ingreso a las cuatro, a las cinco o a las seis, yo creo que ya estaré. La operarán ya, sí. Yo creo que ya estaré. Entonces, grabaré algo, lo que sea, cuando esté bien, porque claro, está la familia. Entonces, la familia no la vamos a sacar. No. ¿Vale? No sé, si alguien... Mi madre normalmente no quiere fotos. Bueno, no quiere fotos, la abuela su, pues, nada. Pero me ve. Mi hermana Ana, no lo sé. Sí, pero bueno, yo, cuando pueda, grabo. Eso. ¿Vale? Y así, pues, os enseñamos, si puedo andar bien, que estoy, que no me mareo ni nada, el rutum de la habitación, antes de que nos vayamos. El hombro en la rodilla. Claro, entonces enseñamos a ver cómo es la habitación de un hotel, digo, de un hospital privado. ¿Vale? Sí, y ya está. Montecanal, que se llama... Uy, ahora no me... No, me... Bueno, ya os lo diremos, venga. Bueno, hospital Montecanal, pero tiene otro nombre. Sí, que os lo enseñaremos cuando... Moved o... No, no, no lo digas, no lo digas. No lo digo, os lo enseñaré porque lo pone en la puerta cuando entras, ¿vale? Así quedamos bien, porque si no meteremos la pata y así... Bueno, familia, que os quiero, que muchas gracias y que espero... Mucha fuerza para todas y todos. Que espero ponerme bien para seguir grabando y disfrutando de esta compañía y de esta gran familia que tenemos. Os queremos y hasta mañana, que mañana será más... Y mejor. Y mejor. Cuidado, familia. Adiós. Y a la sombra. Hasta la próxima. Os queremos. Os queremos. Os queremos.